Oración de la mañana de hoy viernes 28 de enero de 2022 Sean bienvenidos queridos hermanos a este espacio oración de la mañana Vamos a poner la jornada en las manos del creador de nuestro señor Por eso les invito a que depositen todas sus preocupaciones, todas sus cargas Lo que tengan en lo profundo del corazón, en las manos del señor Y confiemos en que si pedimos con fe, él nos dará todo aquello que nosotros le pidamos Por eso iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Amado Dios, en esta hora de la mañana te queremos dar gracias por tu amor, por tu misericordia Por la ternura expresada en nuestros familiares, en nuestros amigos, en las personas cercanas Te damos gracias Señor porque nos has llamado desde la eternidad a la vida Nos has dado la vocación a la vida cristiana, a la santidad Te damos gracias Señor en esta mañana porque has hecho multitud de criaturas Para que nosotros nos pudiéramos servir de ellas Y a través de tus criaturas poder alabar y bendecir tu nombre Gracias Señor por las aves del cielo y los peces del mar, las bestias salvajes Gracias Señor por toda tu creación Gracias Señor por el don de tu palabra con la cual nos alimentarás durante este día Gracias Señor porque te acuerdas de nosotros, nos proteges y nos auxilias En medio de nuestras dificultades y de nuestros problemas, allí estás Señor Pendiente de nosotros Tú Señor nos has creado por amor Gracias por tu misericordia Gracias por tu fidelidad Gracias porque estás en cada uno de nosotros Porque a pesar de que somos pequeños, frágiles, pecadores Tú vienes en búsqueda de nosotros y tocas llamas a nuestra puerta Porque quieres entrar y cenar con nosotros Ayúdanos Señor con tu gracia para que este día sea un día lleno de tu bendición y de tu amor Queridos hermanos, les invito para que juntos clamemos la fuerza del Espíritu Santo Que Él venga a nuestros corazones a iluminarnos, a llenarnos, a sanarnos Ven Espíritu Santo de Dios Ven soplo, ven gracia de lo alto Ven don supremo de Dios Derrámate nuestros corazones Ven atraer gozo, alegría, paz a nuestras vidas Ven Espíritu Santo, dador de los siete dones Y regálanos la ciencia, el consejo, la sabiduría, el entendimiento, el temor de Dios, el don de piedad Ven Espíritu Santo de Dios y regálanos los carismas para servir a nuestros hermanos Para ayudar en la construcción del reino de Dios Ven Espíritu Santo y transformanos Haznos de nuevo, recríanos interiormente en esta mañana Espíritu Santo Nosotros te llamamos, te suplicamos que vengas a lo profundo de nuestro corazón Tú eres lo más importante en nuestras vidas Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu Santo Y quédate con nosotros en toda esta jornada que apenas inicia Busco tu rostro Señor Me deleito en ti Te adoro a ti Mira mi vida Jesús Ven auxílame Y sálvame Nada soy sin ti Señor Nada soy sin ti Señor Resucítame Cámbiame Déjame escuchar tu voz Y moriré en ti Y moriré en ti Para vivir Mi vida está en ti Señor Mi vida está en ti Mi vida está en ti Mi vida está en ti Señor Señor Mi vida está en ti Mi vida está en ti Busco tu rostro Señor Me deleito en ti Me deleito en ti Te adoro a ti Te adoro a ti Mira mi vida Jesús Ven auxílame Y sálvame No me deleito en ti Nada soy sin ti Señor Nada soy sin ti Señor Nada soy sin ti Señor Resucítame Resucítame Cámbiame Cámbiame Déjame escuchar tu voz Y moriré en ti Para vivir Mi vida está en ti Señor Mi vida está en ti Mi vida está en ti Señor Mi vida está en ti Porque los que te esperan Sus fuerzas renovarán Volarán como las águilas Correrán No se fatigarán Caminarán Y no se cansarán Mi vida está en ti Señor Mi vida está en ti Señor Mi vida está en ti Señor Mi vida está en ti Queridos hermanos Los hermanos les invito para que Tras haber pedido la gracia del Espíritu Santo El que inspiró las sagradas escrituras Nos ilumine A través de la palabra en este momento El evangelio de hoy es tomado de Marcos capítulo 4 Versos 26 al 34 Hoy como iglesia católica celebramos una memoria obligatoria muy importante De los grandes doctores de la iglesia Santo Tomás de Aquino El doctor angélico Al cual le debemos el gran desarrollo de la teología Vamos a la luz de esta fiesta que celebramos como iglesia a escuchar entonces la palabra de Dios En aquel tiempo Jesús decía al gentío El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra Él duerme de noche y se levanta de mañana La semilla germina y va creciendo Sin que él sepa cómo La tierra va produciendo frutos sola Primero los tallos Luego la espiga Después el grano Cuando el grano está a punto Se mete la hoz Porque ha llegado la siega Dijo también ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza Al sembrarlo en la tierra Es la semilla más pequeña Pero después de sembrada crece Se hace más alta que las demás hortalizas Y echa ramas tan grandes Que los pájaros del cielo Pueden anidar a su sombra Con muchas parábolas parecidas Les exponía la palabra Acomodándose a su entender Todo se lo exponía con parábolas Pero a sus discípulos Se los explicaba todo en privado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gracias Señor Por el don de tu palabra Porque este evangelio Nos alimenta Ilumina nuestra vida Gracias Señor Porque hoy nos hablas con claridad A través de estas parábolas Gracias Porque tú has sembrado La semilla en nuestros corazones La semilla de tu palabra Gracias porque cuidas de tu palabra Gracias porque cuidas de esa semilla La conservas en lo profundo de nuestro corazón Gracias Señor Gracias Señor porque vas haciendo que crezca poco a poco Gracias Señor Gracias Señor porque un día tú también vas a entrar con la voz en nuestra vida Nos vas a llamar ante tu presencia Para recoger los frutos de tu palabra Por eso te pedimos Señor Que en este día nos dé la gracia de poner en práctica tu palabra Que la dejemos crecer en lo profundo de nuestro corazón Que no sea una palabra nada en vano Sino que realmente Sino que realmente pueda echar raíces en lo profundo de cada uno de nosotros Gracias Señor porque el reino de los cielos es pequeño Pero va creciendo poco a poco Gracias Señor porque haces que tu reino vaya creciendo en nuestros corazones Porque poco a poco has ido trabajando en cada uno de nosotros Te damos gracias Señor por tu paciencia Porque aunque nosotros en muchos momentos impedimos el crecimiento Entonces tú permites que continúe adelante esa obra maravillosa Y tú que iniciaste esa obra buena la llevarás a feliz término Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu ternura Gracias Señor por esperar Por tener paciencia con cada uno de nosotros Señor te queremos consagrar nuestra jornada Las acciones que vamos a realizar durante este día Tú sabes Señor con anticipación Ante cuáles circunstancias nos vamos a enfrentar Tú sabes Señor las personas con las cuales nos vamos a encontrar durante esta jornada Ilumina Señor las palabras que debemos decir ¿Cómo lo debemos decir? ¿A quién se lo debemos decir? Ayúdanos Señor para que podamos reflejar tu reino A través de nuestras acciones De nuestras palabras De nuestras obras De nuestros pensamientos De todo lo que llevamos dentro de nosotros En el corazón Ahora queridos hermanos Nos vamos a unir a la voz de toda la iglesia Con el cántico de Zacarías Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que Libre de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Gracias queridos hermanos A todos ustedes que han estado unidos En este momento de oración Recuerden que estamos haciendo una oración comunitaria Cada uno desde el lugar donde se encuentre Pero nos unimos espiritualmente Como red de intercesión Que Dios les bendiga Que tengan un feliz día En la gracia del Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor